En este vídeo vamos a resolver este fragmento del Protágoras de Platón, que dice Sócrates pasea con un amigo. Es un fragmento que, como vemos, no es muy largo primero, y luego no tiene mucha chicha, al menos en el plano sintáctico. Sí que tiene más dificultad en el plano morfológico, como vamos a ver, porque aparecen formas que no suelen aparecer en los típicos genofontes y todas esas cosas. Entonces dice aquí tenemos primera persona plural del presente de indicativo activo. Aquí tercera persona singular del presente de indicativo activo. Perdón, esto con la inercia presente de subjuntivo, que me he dado cuenta ahora. Presente de subjuntivo activo, cuidado con eso. Presente de indicativo activo. Luego aquí, primera persona plural del auristo, que ahora voy con la mosca detrás de la oreja. Auristo de subjuntivo activo. Entonces tenemos aquí los llamados subjuntivos exhortativos. Es decir, los subjuntivos en primera persona plural, tipo vayamos, hagamos tal y cual. Y ya está. Entonces, el resto, vocativo singular, adverbio, adverbio, conecto, bueno, conjunción, eis, preposición, de, acusativo, acusativo, singular, la otra cosa. Bien, entonces, dice, todavía no, tiempo, hágase, algo así como querido, querido amigo, ¿no? Bueno, buen amigo. Entonces, lo podemos poner como apelación o vocativo, en fin. Esto, complemento circunstancial de lugar a dónde. Complemento circunstancial de tiempo. Y esto, lugar a dónde. Entonces dice, querido amigo, todavía no vayamos hacia allí, pues es temprano. Sino que, levantémonos hacia el patio. Luego dice, cai periion, peri, a ver, periiontes. Entonces, esto es un participio. Autú, diatripsomen, verbo, geos, anfos, genetai, verbo, eita, iomen, que lógicamente es el mismo que aquí, ¿vale? Entonces, dice, nominativo plural masculino del participio de presente activo. Luego, este autú es un adverbio, ojo, un adverbio de lugar. Luego, aquí tenemos primera persona, bueno, realmente es lo mismo que aquí, así que para no escribir de más, lo ponemos así y ya está. Ahora, ahoristo de subjuntivo, y luego, esto es nominativo singular en este caso, y aquí tenemos tercera persona singular del ahoristo de subjuntivo medio. Luego esto, como habíamos dicho, es lo mismo que aquí. Entonces, dice, i, bueno, esto es un participio concertado con el sujeto que sigue siendo nosotros, ¿no? Y, literalmente, i dando vueltas, es decir, i paseando, pasemos el tiempo allí, es decir, en el patio, ¿no? Lugar en donde. Hasta que, entonces, aquí tenemos una oración circunstancial temporal, este es el nexo, hasta que, literalmente, se haga la luz sujeto, hasta que se haga de día, ¿no? Bueno, entonces, vayamos, esto es de tiempo, podemos ponerlo de tiempo y ya está, ¿no? Entonces, de arriba a abajo. Querido amigo, todavía no vayamos allí, pues es temprano, sino que levantémonos hacia el patio y, paseando por allí, paseando allí, y paseando, pasemos el tiempo allí hasta que se haga de día. Entonces, vaya, ¿vale? Entonces, como digo, este fragmento no tiene dificultad sintáctica, ¿vale? Prácticamente no aparece nada de sintaxis. Lo más complicado, lógicamente, son las preguntas de morfología, por lo que ya he dicho, porque no son cosas que suelan aparecer en los típicos textos de tipo genofonte y todo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Espero que te haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir practicando. ¡Gracias! ¡Gracias!